¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a este video. Aquí les traigo mi emisión, 100% cruelty free. Si escuchan ruido en el fondo, es que está la galletita haciendo su relajo. ¿Qué agarraste ahora, niña? Ay, es bien traviesa. Y es más traviesa que la Susy. Así que a lo mejor tengo más interrupciones. Pero bueno, voy a empezar a volar. Tengo dos terminados. Este es mi proyecto lento. Este es el proyecto en el que no hago mucho progreso, muy rápido. Pero tengo dos terminados. Estoy súper feliz. Uno de ellos ya lo vieron en mis productos terminados del mes de octubre. En el producto terminado del mes de octubre les mostré dos terminados que me terminé en el avance anterior. Y uno que era así como que sneak peek. Y por si no saben de cuál les estoy hablando, es esta sombra en crema de Mary Kay. Aún me quedan varias, pero acabo de meter una sombra en crema de E.L.F. en otro proyecto. Así que no voy a meter otra en este por el momento. A lo mejor más adelante, porque sí quiero usar estas sombras en crema. Pero por el momento no voy a meter una de estas. El otro producto que me terminé, me terminé hoy. Y no sé si lo veían venir, pero es el perfume de Mary Kay, True Passion. Ese me lo regaló mi mamá. Sí, me lo regaló mi mamá la Navidad pasada. De hecho, me regaló dos. Me regaló este True Passion y este... Oh, también es True Passion. No sé cuál es la diferencia. Este es True Passion. Uno es así como que rojo con negro y el otro es así como que naranja con todo. No sé cuál sea la diferencia. Sí son dos fragancias diferentes, pero creo que tienen diferentes notas. Pero básicamente todo el año 2020 me enfoqué en este perfume. Siento que me lo pude haber terminado mucho más rápido. Pero pues por COVID me fue súper lent. Me fui súper lent a sobre traerlo, pero todavía mojado. Me vengo saliendo de bañar, me arreglé y dice mi esposa que me veo súper navideña. Entonces me terminé dos productos. Estoy súper feliz. Al final del video voy a meter dos productos más a este reto. Ok. El producto que más tiempo tiene en este reto, todo lo demás ya es medio reciente, pero como les digo este es mi producto lento, mi proyecto lento. Es el Orgasm de Nars. Y no se le ve mucho progreso este mes en comparación al mes anterior, pero sí lo he estado usando diario. De hecho se le ve en esta esquinita, se ve un hueco, entonces creo que estoy usando la brocha más de este lado. No sé cuánto se tome en tocar fondo en esta cosa, en esta muestrita. Tenía dos muestras de estas, una se la regalé a mi cuñada el año pasado, en diciembre. Y la verdad es que sí lo disfruto, sí me gusta. Simplemente desde que me terminé, no lo usaba mucho hasta que me terminé el Eco Bell Art y Ross, que tenía tres años haciéndole Project Pan. Por fin me lo terminé, entonces ahora sí puedo combinar este con uno que está en mi paleta de Hourglass. También me terminé otro rubor en la paleta de Hourglass. Realmente este año ha sido muy exitoso con rubores. Me terminé dos en crema, uno de Urban Decay, uno de Becca. Me terminé el Eco Bell Art y Ross. Y me terminé un rubor en la paleta de Hourglass. Entonces estoy emocionada de hacer mi... ¿Qué se robó esta niña? ¡Oye! ¿Qué te robaste? Estoy emocionada de hacer mi inventario de rubores el próximo año. Todavía no me toca, todavía falta para que tenga que ser el inventario, el inventario, el inventario de maquillaje, pero es una categoría que se va súper lento. Entonces estoy bien feliz de... podría haber hecho avance. ¡Uf! Y luego tengo este Conceal RX de Physicians Formula. Physicians Formula entró a vender a China, entonces por eso ya no se considera cruelty free y entra a este reto. Aquí tengo la raya de lo que he avanzado. En el avance anterior no les puse raya porque básicamente lo había estado haciendo más delgado el producto y no se estaba bajando tanto, sino que se estaba haciendo más delgado. ¡Uf! Obviamente esto solo lo utilizo como corrector y me queda un poco claro. Niña, cálmate. ¡Uf! ¡Cookie! Está toreando a la Lili y la Lili no la pega. Y me queda claro, entonces lo tengo que combinar, entonces esto se va súper lento. Ah, pero me llegó una base de catriz un poquito oscura, entonces estoy pensando... Y de hecho hoy la usé así, combiné esta base de catriz con un poquito de esto y luego también la usé como corrector combinando un corrector de catriz con este corrector de Physicians Formula y creo que así me lo voy a poder terminar más rápido aclarando la base oscura. Siento que, o sea, le voy a estar dando el doble de uso y aparte como base uso más de lo que uso como corrector. Entonces ojalá que esa estrategia me sirva para poder darle un bajón más rápido a este corrector y poder enfocarme en otros que me gustan más y que sí me quedan. Otro producto en este reto, hoy lo traigo puesto pero no se nota. Y el mes pasado no lo marqué, este lo metí el mes pasado. Es este Clear Nail Protector de Wet n Wild. Wet n Wild es otra marca que entró a vender a China sin avisar. Siguen certificados cruelty free pero no son considerados cruelty free. El mes pasado estuvo súper transparente y ahora ya se ve medio nubladito. Pero ahora sí lo marqué donde voy y de hecho hoy lo traigo puesto encima de un esmalte de la marca Flower. Y cuando traía un esmalte azul, no sé si notaron en algunos videos, traía un esmalte azul. También esto lo traía encima como top coat. Pero solo me hice dos manicures este mes con este esmalte. Niña, ¿ahora qué te estás comiendo? Porque también tengo otro esmalte en otro proyecto pan. Entonces me estoy yendo lento en este pero no hay problema. La idea de esto es que este lo puedo poner encima de cualquier otro esmalte. Entonces puedo seguir haciéndole project pan a este pero a la vez alternarme otros esmaltes en mi colección. Siempre y cuando utilice este encima. Y generalmente este no lo pongo encima de este porque este ya está súper espeso y ya se me está acabando. Pero realmente me quedan unos dos o tres manicures cuando mucho. Pero no hago manicures con ese mismo esmalte consecutivos. Cuando me lo quito me pongo otro diferente. Entonces si lo hiciera consecutivo ya me lo hubiera terminado. Pero tampoco me quiero enfadar. Quiero disfrutar el proceso a terminarse. Y el último producto que es también de los más nuevos que me quedan el mes pasado. Me tiré este chapstick en fragancia, té verde y menta. Lo voy a marcar donde dejé mi sharpie. Ahorita me lo traje. Y este estaba completamente nuevo cuando lo metí el mes pasado. Y literalmente voy aquí en esta raya. O sea donde termina esta trompita. Aquí voy. Estaba completamente hasta el tope. Entonces me bajé todo esto de producto. Casi no se ve la raya porque está justo en la fronterita esta. Bueno a ver si ahora sí ya se nota. Aquí es donde voy ahora. Y la verdad es que siento que hice buen avance en este mes. Realmente no es el único bálsamo que estoy utilizando. He estado combinándolo con... Básicamente donde va el tapón ahí es donde voy. Lo he estado combinando... O no lo he estado combinando. Sino que he estado alternando con otro que tengo en la sala. Y toda la semana de elecciones estuve en la sala con la tele prendida. Y era el que estaba más accesible. Entonces estuve utilizando más el otro bálsamo que este. Pero igual este lo tengo en mi recámara. Cuando me voy a dormir es lo que me pongo. Si me levanto... ¡Cállese! Si me levanto a mitad de la noche y siento los labios secos me lo retoco. Cuando me levanto a la mañana es lo que me aplico. Pero les digo no es el único. Sino que estoy usando otro bálsamo también. Está bien. Si me voy a ir un poquito más lento. Pero no hay problema. O sea igual estoy utilizando dos bálsamos en mi colección. Les estoy dando uso. Ambos se tienen que ir de todas maneras. Y bueno. Terminé dos productos este mes. Entonces voy a meter dos productos nuevos al reto. El primero... Si han visto mi Panta Palette. Vieron que mi sombra clarita de... Del Panta Palette. La sombra que utilizo para sellarme el primer. Primer de mi Panta Palette de Physicians Formula. Ya básicamente se está terminando. Entonces para esa función de sellar mi primer. Voy a meter una sombra nueva. Voy a meter una sombra a este reto. Ahora este reto no termina cuando termine el año. Entonces eso es algo que puedo seguir usando el próximo año en el 2020. El misión 100% cruelty free. Es un reto que voy a tener hasta que me deshaga de todo lo que no es cruelty free en mi colección. Ahorita ya lo he usado dos días. Lo usé ayer y lo usé hoy. Entonces lo voy a considerar como completito. Y ya el próximo mes vamos a ver el avance de desde ayer hasta el próximo mes. Pero les digo aquí ya tiene dos días de uso. Pero apenas se le ve así como... Simplemente no se ve intacta ya como se ve. Tengo dos usos. Tengo dos aplicaciones de sellarme el primer con este. Este es de la marca Mary Kay. Y es el tono Golden Vanilla. Entonces por eso no me metí una sombra en crema de Mary Kay de este reto por el momento. Porque ya estoy usando una sombra de Mary Kay. En este reto con esta sombra. Y un producto que de hecho no era mío. No es de mi colección. Pero no sé por qué me lo traje. Y es viejo. Me lo traje en diciembre que fui hermosillo. Es de mi mamá. Este yo se lo regalé hace tiempo. Y es el Viva Glam 5 de MAC. Y se vino en mi cosmetiquera. Y nada más le queda esto. Entonces siento que esto es algo que me puedo terminar en un mes. Y le queda súper poquito. Y eso es algo que yo compré de todas maneras. Yo se lo compré a ella. Entonces le queda súper poquito. Y sí, me lo puedo terminar. A ver, le voy a hacer un swatch para ver cómo es. Porque la verdad es que no lo he usado. Y la verdad es que el color es bien bonito. De hecho lo pude haber usado hoy. Siento que se parece a lo que traigo hoy en los labios. Pero hoy en los labios traigo el labial crayón de Marc Jacobs. Que está en mi proyecto 10 usos. Con el gloss de... Ay, niña, cálmate. Tengo una bolsa de basura aquí donde tiro la basura de maquillaje que voy usando. Niña. Y la quiero romper. Pero siento que se parece. Traigo este dúo puesto. Y siento que se parece al Viva Glam 5. A ver, dame la toallita porque me quiero limpiar. Mi objetivo va a ser terminarme este en un mes. Porque tengo en un proyecto, tengo este labial de Charlotte Tilbury. Y yo sé que no me voy a terminar este año. El otro proyecto que tengo es este labial. Y este se consume... O sea, este es súper cremoso. Se consume un montón con aplicación. Este es bien seco. Entonces necesito muchísimo para podérmelo terminar. Y me quiero terminar un labial de colección este año. A pesar de que este no era mi colección. Igual voy a sentir esa satisfacción de terminarme un labial. Porque sé que este apenas en el 2021 me lo voy a poder terminar. Y quiero tener más totales en mis productos terminados. Entonces, mi objetivo es terminarme el labial de MAC en un mes. Y poder rotarme y agregar otro producto a este reto en un mes. Y bueno, eso es todo por el momento. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye. 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 Y la galletita les manda saludos. Bye. 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 Rata, rata, rata. Vaca, vaca, vaca. Bye, bye, bye.